...intervención en la que el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada nos va a contar cuál ha sido su experiencia en la implantación del practicum en la Facultad de Ciencias y la Salud de la Universidad de Granada. Para ello van a estar en la mesa a Balimón, Maripal García Garo, que es la directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada y César Hueso Montoro, que es profesor del Departamento de Enfermería y son un poco los dos culpables de que hayan hecho lo que han hecho. Tengo que decir que, daros las gracias públicamente, porque ya hablo más, pero lo vuelvo a decir porque estáis aquí, que hayáis aceptado venir aquí. Tenemos un nivel de cooperación ahora mismo con la Universidad de Granada, yo creo que inmemorable. A ver, ellos nos dijeron, oye, ¿qué habéis hecho vosotros en Málaga? Le dijimos lo que habíamos hecho, ellos tomaron algunas ideas, algunos elementos de nuestro modelo, los granalizaron y nos van a contar cuál ha sido su experiencia. Así que sin más dilaciones, os dejo. Bueno, pues, yo os puedo decir, primero agradeceros de verdad, que podamos estar aquí compartiendo con vosotros, porque realmente desde el primer momento que tuvimos conocimiento de cómo estabais trabajando aquí, las prácticas del título del grado de enfermería, pues nos interesó por lo novedoso, por lo avanzado y la osadía que habíais tenido. Y hicimos empaparnos de hielo y aquí nos plantamos y rápidamente hemos ido cogiendo pie con características diferentes porque la Universidad de Granada, el título del grado de enfermería, no está configurado totalmente igual que aquí en Málaga. Los cambios más importantes que tiene la Universidad de Granada es que pasó de tener las prácticas legadas a algunas asignaturas, que tengo aquí también, ¿no? Y pasó a un módulo específico en el plan de estudios de grado que se componía de tres asignaturas solamente. Nosotros teníamos aquí varios prácticos, nosotros tenemos solamente tres asignaturas de prácticas externas. Y se denominan A, B y C en función de los lugares por los que, digamos, las rotaciones que contienen cada una de ellas. Además, otra de las cosas que ocurrió, a diferencia del plan de estudios de diplomatura, era que se habían desplazado hacia el final de los estudios. De manera que nuestros alumnos no acuden a las clínicas hasta que están en el segundo cuarentemestre de tercero. Es decir, han dado todo, tienen todos los conocimientos cuando empiezan a acudir a la estante política. ¿De acuerdo? Estas dos cuestiones han tenido una serie de connotaciones que nos han obligado a planificar de una manera diferente. Entre otras cosas porque, al ser solo tres asignaturas, tienen un enorme número de créditos cada una. Y, por otro lado, al ser todas al final de la titulación, pues resulta que tan poco tenemos posibilidades de graduar la evaluación y el seguimiento de esas prácticas. ¿De acuerdo? Para que hagáis una idea, estas son las materias prácticas externas. Esto sería que verifica, por lo tanto, las asignaturas prácticas externas A, las B y las C. Las A y las B tienen cada una 30 créditos FTS. Y las C, que son de 20 créditos FTS, porque las B están complementadas luego con el trabajo fin de grado. Serían los otros 10 créditos que están faltando ahí. ¿A qué son las notaciones? Pues las prácticas A, las unidades de inflamación general, medicina interna, cirugía, dermatología, materno infantil. Las prácticas B son en términos de salud exclusivamente. Y las prácticas C, pues ya son unidades y servicios especializados en hospital general, asignaturas geriátricas y salud. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, como he dicho, las prácticas comienzan en el segundo cuatrimestre o en el segundo semestre del tercer curso de grado. Ahí los alumnos se dividen en dos grupos. Unos empiezan las prácticas A, otros empiezan con las prácticas B. En el siguiente cuatrimestre, que sería el primer cuatrimestre de cuarto curso, vuelven a impartirse las prácticas A y B, pero las hacen con A. Aquellos alumnos que hicieron en tercero las A, en el primer cuatrimestre de cuarto, hacen las B y las de B. Y en el segundo cuatrimestre, en el segundo semestre de cuarto, lo que tenemos es para todos las prácticas C. Y esas van todos los alumnos. ¿Cómo está planificada ese tiempo? Esos 30 créditos o 20 créditos en el caso. Pues lo primero que tenemos es el valor de las 750 horas que ocuparían esos 30 créditos de CTS en el caso de las A y de las B. De los cuales, según el verifica nuestro, el 90% es presencial y un 10% de trabajo en todo el mundo de la luz. 90% presencial son 675 horas. Y esas 675 horas las hemos distribuido de la siguiente manera. Hay 610, el mayor porcentaje son prácticas clínicas como tales, es decir, en la clínica, en la vida de cama. Hay 4% en este caso de 45 horas o 45 créditos o de 10 horas de seminarios prácticos impartidos por profesores y coordinadores de prácticas, bien en el aula de prácticas de la facultad o bien en el servicio donde se vaya a desarrollar, que puede ser en algunas ocasiones el mismo servicio donde se están haciendo las prácticas. Y luego tenemos un número de horas de tutoría y evaluación. ¿Qué tienen que ver? Se dedican al seguimiento del alumno, a la evaluación, a los informes del tutor, a la evaluación de los seminarios, cuadernos de campo, casos críticos. ¿De acuerdo? Y por otra parte está lo que es el trabajo del alumno, que serían 75 horas de trabajo individual para registrar las intervenciones, para realizar los informes, el diario de prácticas y los casos críticos que tienen que presentar en su evaluación. Las prácticas D duran a lo menos. Son 20 que tienen que ver en el CTS, 50 horas, y de esas 50 horas, 450 son presenciales y 50 no presenciales. 400 horas de lo que es instancia clínica y como en el caso anterior, hay un número de horas también para seminarios y otro número de horas para lo que es la tutoría y evaluación de los alumnos. ¿De acuerdo? Esto hemos tenido que hacerlo así, precisamente por eso, ¿no? Porque al estar desplazada al final de todo, el problema que surgía es que, claro, dejar de ver a los alumnos un año y medio parecía demasiado tiempo sin mantener un contacto en el mismo punto. Los seminarios nos servían, por una parte, para seguir manteniendo contacto directo con los alumnos, por una parte, y por otra, para afianzar todas aquellas técnicas, procedimientos, intervenciones, actividades, y a través de los casos clínicos que se habían ido impartiendo en todas las asignaturas, de manera que pudiésemos facilitar la integración de todos los conocimientos en estos seminarios. Por eso se ha pensado en esa manera. Esto ha tenido su más y su menos la novedad de Granada, porque digamos que ha ocasionado incluso algún problema que otro con los vicerectores pertinentes, en este caso de ordenación académica y profesorado, porque no entendían ellos las prácticas y ese tiempo, digamos, docente, por decirlo, en los términos que ellos empleaban. Pero, bueno, ha habido que pelearlo y de momento esas son las horas que hemos conseguido. Otra de las patas, de las prácticas, es evidentemente, como antes ya ha dicho José Miguel, la leyenda y el plan de colaboración. Nosotros también hemos puesto en marcha ese plan de colaboración, también inspirado en el que habíais hecho vosotros aquí, y está luchado, ¿vale?, igual, con las peculiaridades nuestras. Las funciones que cumplen los coordinadores de práctica y las que cumplen los tutores las conocéis de sobra, pero yo quizás sí he notado, no sé si es, no ha parecido, ¿no? Que aquí los coordinadores de práctica, o al menos no os he escuchado nombrando, no sé si es que tienen una función distinta, en Granada sí nos apoyamos mal en ellos, porque había ya un gran número de profesores que eran asociados de ciencias de la salud. No hemos podido hacerlo, quizás como vosotros, que vosotros sí, o había ya un tiempo en que habéis podido renovar, quizás, ¿no? Ese profesorado, nosotros hemos tenido que, con lo que teníamos, apañarnos porque ya no se permitían el contrato. Por lo cual, ha sido un poco una reconversión de los profesores asociados de ciencias de la salud que venían colaborando y perteneciendo y trabajando con nosotros desde hacía muchos años, pues, ha sido un poco por lo que hemos tenido que contar. Y eso, pues, quizás también ha añadido algún que otro problema, ¿no? Por adaptarse a esta nueva manera, porque venían de tiempos pasados y han necesitado su preciclaje también. De momento, están bastante bien incorporados y los vecinos apoyamos en esa figura, especialmente por determinadas áreas de hospitales y en los centros de salud que también tienen su dificultad con la dispersión que hay. Bien, hay una cuestión que nosotros también tenemos añadida en el plan de colaboración, que son las funciones que cumpliría cada una de las figuras que están interviniendo en la parte. Que sería, por una parte, el coordinador de la asignatura, que es la cabeza de la asignatura, quien firma la acta, quien recoge todos los aspectos de la evaluación, quien la centraliza, quien hace las listas, ¿de acuerdo? El coordinador de práctica, que sería el punto intermedio entre un tipo de profesorado, el más académico, y el tutor clínico. Y luego, el tutor clínico, que como vosotros, pues, efectivamente, pues, digamos, el sostén de todo el sistema y realmente entiendo perfectamente a José Miguel, cuando dice que por muchas gracias que os demos, nunca será suficiente, porque nosotros tenemos esa misma experiencia de vuestra generosidad y de vuestro bienhacer y nos pasa igual. Con mucho que digamos, nunca nos parece que estemos hablando de suficientes. El punto de partida nuestro dentro del espacio europeo y con la adquisición de competencias es el mismo que nuestro, porque, nos verifica, son bastante similares en muchas cosas. Pero nosotros también nos planteaba, y se nos planteó, la preocupación de encontrar, ¿cómo íbamos a hacer esa evaluación de competencias y el seguimiento de las competencias que tenía que adquirir el alumno en la vida? Pues, buscándonos cómo hacer esto, conocimos y supimos de vuestro modelo. Y nos preguntamos si sería posible, ¿no? Que en Granada, en la Universidad de Granada, desarrollamos un modelo similar, ¿no? al que teníais vosotros aquí. Eso nos trajo a Málaga. Vimos una representación de la Comisión de Docencia del Departamento de Enfermedia de Granada, en el cual había bastante más gente. Vivimos un grupo nutrido de profesores y, bueno, nos explicaron todo el sistema cómo estaba montado, la filosofía que tenía, el tipo de instrumentos y de recursos, ¿no? que estaban utilizando. Y entonces, bueno, trasladamos esa idea a la Universidad de Docencia y lo que hicimos fue desarrollar un grupo de prácticas para montar dentro de la misma Comisión de Docencia un grupo de prácticas más reducido que fue quien empezó a hacer el trasvase, ¿no? O sea, tratar de ver la posibilidad de nosotros implementar algo similar, ¿de acuerdo? Estos son un poco los pasos que vimos, ¿no? Esto nos ha llevado, fijaros bien la fecha, esto nos llevó hasta prácticamente el inicio del segundo puente de este del tercero, el curso pasado, porque nosotros todavía hemos terminado de implementar las prácticas C las estrenamos dentro de dos meses, ¿eh? Esa está todavía virgen, así que no sabemos, ¿no? Si, hombre, el rodaje ya del tercero, del cuarto, primer cuartimestre alguno nos ayudará, pero esa está sin estela. Lo que hicimos fue entonces un procedimiento similar al que habíais llevado vosotros aquí, ¿no? Un análisis primero de la equivalencia entre las competencias de la Universidad de Málaga y la de Granada que aunque muchas eran iguales, no penséis, no eran todas iguales. Esto es increíble, pero es así, es cierto, o sea, no todas eran iguales, así que lo primero fue un poco ver esas diferencias, consensuamos esa actividad y lo que se propuso era un plan de trabajo para hacer el paso tres, que fue la asignación de NICS a las competencias y la asignación de actividades a las NICS. Consenso sobre esas NICS y sobre aquellas actividades entendíamos que eran las más predominantes, las que muy probablemente iban a desarrollar con más facilidad los alumnos y se buscó asignar un nivel de exigencia a cada actividad. Esto ha sido para nosotros lo más problemático, insisto, porque no tenemos una secuencia en el tiempo que nos facilite eso. Quiere decir que un alumno que entra el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de tercero y pisa por primera vez la clínica, muchos de ellos a la semana, es que prácticamente a la semana esa experiencia nos la han contado los mismos alumnos y los tutores, pues estaban ya prácticamente como si le basen el exenio. No les costó apenas nada a rodurarse. Pero claro, no podemos decir que entre una semana y dos semanas o tres o cinco sea una diferencia en la adquisición de una competencia. Con lo cual, nosotros no podemos manejar ese concepto de ir consiguiendo unidades competenciales porque en muchos casos está conseguido, insisto, en las primeras semanas. Con lo cual, este es un problema que tenemos todavía pendiente de terminar de resolver bien y de ajustarlo bien porque genera problemas. Luego se prepararon soportes digitales pero sobre todo en este curso pasado lo que hemos utilizado ha sido la versión papel porque ahora, desde el verano hacia aquí, cuando hemos estado desarrollando toda la aplicación informática que ahora cesa o lo vamos a traer directo porque va a entrar para que veáis cómo es. Y bueno, luego se hicieron talleres de formación, tutorías grupales con los alumnos para explicarles un poco el modelo. No hemos tenido mucho tiempo de trabajar esto. Nosotros tenemos déficit todavía de contacto con los tutores y de desarrollar muchas cosas con ellos porque vamos más facilitados en el tiempo. Y luego, también tenemos otra cuestión añadida. Es que todo este sistema se está poniendo en marcha porque el Departamento de Enfermería tiene profesorado en parte docencia entre campos distintos. Entonces, está Celta, está Menilla y está Granada. Y esto también complica un poco las cosas porque vamos todos al unísono pero claro, hay que ajustar mucha más gente, hay que ajustar a más realidades distintas. Granada pertenece al sistema Andaluz de Salud, Ceuta y Menilla son princesas que siguen siendo dependientes del ministerio y dijeran diferencias. Aún así, estamos utilizando el mismo sistema, el mismo. ¿De acuerdo? Porque hemos encontrado fórmulas para salvar esas distancias. Bueno, llegamos a lo que es la realidad y la realidad es que en el segundo botemestre del curso pasado pusimos a echar lo que era el portafolio, versión papel. Ese portafolio se compone de una serie de documentos. Por una parte las competencias para las prácticas externas, las intervenciones que se habían seleccionado en relación con las competencias del título de Granada, control de asistencia de incidencia de los alumnos, planificación de las intervenciones con el tutor, informe de valoración de las intervenciones que lo realizaron el tutor. Concretamente, se ha realizado según el número de semanas que duraron la notación entre dos veces y tres veces. ¿De acuerdo? Y el informe de actitud del estudiante, ese sí lo tenemos incorporado prácticamente desde el principio, el diario de prácticas que realiza y el caso pleno. ¿De acuerdo? Esos son los documentos que componen el portafolio dentro. Y ahora, hemos empezado este año la versión electrónica del portafolio que le hemos llamado Portafolio de Apuntes. Y se llama como tal Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Prácticas Externas y es una aplicación informática que nos está haciendo un informático expresamente al Departamento de Enfermería de Granada para las tres ciudades para Granada desde Meliña de manera independiente y que tiene digamos como característica que está basado en que es el propio alumno el responsable de que todo el sistema funcione. Es decir, la responsabilidad primera y última de la evaluación es el propio alumno. ¿De acuerdo? Está sustentada en él. Y luego hay distintos perfiles en función de que se sea tutor, profesor, alumno, coordinador de prácticas, coordinador de asignatura y el último extremo lo que hemos hecho es colocar a la comisión de docencia como administrador de la aplicación. De manera que sí hay que revisar intervenciones, que sí hay que revisar competencias, que sí hay que revisar sea desde un lugar común de todo el departamento porque ahí hay representantes también de Melilla en este caso que estaba ya del mar que ha venido también por cierto y digamos hay representación de todo tipo de profesoras muchos de los cuales están trabajando también en las prácticas y es desde ahí que centralizamos todo para garantizar la homogeneidad en todo el proceso. Yo hasta aquí os cuento porque les voy a dejar que ahora sea que os cuente la arte práctica. ¿Vale? Aplausos 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 Bueno, pues muchas gracias a todos yo también yo mismo al agradecimiento que ha hecho Maripal al departamento de enfermería y a la facultad de aquí de Málaga por habernos invitado a poder compartir con todos vosotros cuál ha sido nuestra experiencia en la implementación del práctico de las prácticas externas y bueno pues también por supuesto agradecer la cooperación que se nos brindó desde el primer momento desde la Universidad de Málaga nos han apoyado absolutamente en todo es decir desde el soporte documental que nos facilitaron absolutamente todo el soporte emocional que también a veces es importante y sobre todo el soporte de partir de un modelo que ya como bien ha presentado tan preñantemente José Miguel al principio es un modelo que ya cuando nosotros lo conocimos el año pasado pues estaba sustentado en datos que daban cuenta de la potencia que tenía de la realidad y de la validez y que un año después pues se sigue confirmando por lo cual eso pues la verdad que ha sido una baza para nosotros y una tranquilidad de cara pues a ir a presentarlo tanto a los distintos tutores y demás con los que hemos tenido que estar trabajando porque sabíamos que no partíamos de cero y parece que no pero eso es una gran una gran ventaja bueno una vez que Maripac ha expuesto todo lo que era la parte digamos de estructuración del práctico hoy mi participación se va a centrar en mostraros cuál es nuestra digamos nuestro protocollo con dos puntos como ella bien comentaba todo el arsenal de documentos que empezamos a trabajar en la misma parte del papel lo que se intentó fue desde un primer momento también empezar a trabajar los soportes digitales pero bueno por la precipitación y por también alguna serie de inconvenientes que se nos presentaron en todo este camino pues finalmente tuvimos que arrancar con él pero desde el primer momento sí que tuvimos claro y supimos que la única manera de hacer esto operativo que era una de nuestras digamos de nuestras principales preocupaciones era contando con un soporte digital empezamos a trabajarlo en el mes de junio aproximadamente que es cuando bueno pues ya como informático pudimos presentarlo con el proyecto y demás y a partir de ahí pues contamos con su colaboración Antonio está aquí yo también públicamente quiero darle las gracias porque es una persona con la que es muy fácil trabajar y además que nos ha facilitado absolutamente todo y le pasa como todos los informáticos que está conectado a todas las horas del día con lo cual escriba a las 1 a las 3 o a las 5 de la mañana siempre te va a contestar y eso parece que no pero también es un soporte importante bien la idea como comento fue incorporar todo lo que estuvimos trabajando en el papel a través de una aplicación de manera que el alumno fuera el principal responsable del mantenimiento de esa aplicación es decir él era el que tenía que registrar absolutamente todo y luego distintas funciones en función de los distintos perfiles que trabajan en esa aplicación que los perfiles son en primer lugar los tutores que son el otro perfil que también participa activamente los profesores y coordinadores de prácticas que también tienen su función y los coordinadores de asignatura que también sobre todo con la parte de planificación de las rotaciones y demás son los que se encargan de introducirlo dentro de la aplicación como bien decía Maripá hemos tenido en la misma aplicación pero con tres versiones diferentes es decir una para granada otra para ceuta y otra para verilla yo para hacer la prueba creo que lo interesante es que entrego con dos perfiles primero con el perfil del alumno para que veáis cómo trabaja el alumno dentro de esta aplicación y luego con el perfil del tutor sobre todo para que veáis cómo el tutor puede hacer el seguimiento de lo que va haciendo el alumno y lo más importante la evaluación que hace tanto de las intervenciones como de las actitudes bien al entrar en el acceso se hace a través de la página web del departamento de enfermería esta es digamos la primera página que uno se encuentra al entrar hay una primera antes de identificarse porque tiene un sistema de autentificación pues simplemente se indica cuáles son los perfiles que pueden participar en esta aplicación y cuáles son las funciones así elementales que cada uno realiza el alumno es el que registra diariamente las intervenciones que va realizando y también se compromete a hacer su propia evaluación los tutores clínicos son los que califican esas intervenciones y realizan los informes de actitud pero además también pueden hacer un seguimiento del alumno los coordinadores de asignatura de práctica son los que planifican las rotaciones es decir el primer punto fundamental es la labor que hace el coordinador de asignatura para montar la asignatura dentro de la aplicación y luego el resto aunque en esencia la aplicación se utiliza fundamentalmente para lo que es el registro y la evaluación de las NICS que al final son las que llevan a la alumno la adquisición de competencias también hemos querido introducir aunque esa parte no la tenemos todavía desarrollada el resto de elementos que forman parte de la evaluación de las NICS es decir desde su diario de práctica desde el caso clínico que tiene que presentar al final los profesores responsables de evaluar todos esos elementos también tendrán la opción de entrar a través de la aplicación y de registrar esos informes y esas calificaciones de esos otros elementos que forman parte de la evaluación y luego la comisión de docencia que bueno pues al haber tres centros y al haber tanta dispersión pues consideramos necesario que hubiera una estructura que centralizara sobre todo las cuestiones técnicas y también las cuestiones de contenido y en este caso pues disponemos de la comisión de docencia que fue la que en un principio pues se pensó que debería de ser esa estructura que centralizara estas cuestiones bien vamos a entrar como decía por ejemplo con el perfil de un alumno y os muestro así lo más no me voy a entretener demasiado simplemente mostraros lo más llamativo de la aplicación deciros que la tenemos desarrollada pero todavía le falta por pulir y por depurar muchas cosas no me atrevería a decir un porcentaje de desarrollo pero bueno las funciones principales si se pueden hacer ya quizás por la visualización la navegación y demás es lo que tenemos que mejorar y lo que de hecho pues ya estamos trabajando bien el alumno al entrar por situar un poco previamente previamente con el valor de asignatura lo que ha hecho ha sido a cada uno de los alumnos asignarle sus votaciones correspondientes es decir marcarle los periodos de votación de manera porque un alumno va a estar desde la primera semana hasta la novena semana en un centro de salud por ejemplo se le practica un mes y desde la novena semana hasta las dieciocho semanas en otro centro de salud ¿de acuerdo? toda esa información la canaliza el coordinador de asignatura en la habitación de manera que el alumno como ahora veréis sabe y puede desde el primer momento sabe que ese centro de salud se le ha asignado y hasta que fecha tiene que estar en ese centro de salud y otra otra función importante que hacen los coordinadores de asignatura es que establecen los periodos de evaluación ¿de acuerdo? es decir se establecen como cuatro periodos se marcan los periodos finales y también el alumno y el tutor por supuesto puede visualizar en los datos de la asignatura en qué momento de sus votaciones van a ser evaluados los alumnos y los tutores tienen que entrar para poder evaluar ¿de acuerdo? bien hay digamos al entrar en la definición hay como desde el punto de vista del alumno como tres tres módulos ¿no? este módulo es el módulo a título informativo ¿no? donde los alumnos pues pueden consultar las competencias que tienen que ir adquiriendo y demás y también pueden consultar las intervenciones ¿no? es decir el listado de 141 intervenciones que son las que nosotros con las que empezamos a trabajar el año pasado que también ¿no? están entre nuestras preocupaciones como bien planteaba José Miguel el depurar esas intervenciones y el sobre todo hacer una selección que sea lo más adecuada lo más coherente posible con cada uno de los prácticos pero como bien decía pues también nosotros tenemos falta de tiempo y también necesitamos un viaje de esto para poder llegar a ello ¿no? entonces bueno los alumnos pues pueden consultar ahora mismo insisto que esto está lo mejoraremos sobre todo de cara a la visualización pues pueden consultar cada una de las intervenciones que tienen con qué competencias se relaciona y esto os lo voy a comentar cuando entremos ahora a trabajar con el alumno porque es una función que es interesante de cara a aportarle más información dentro de este módulo de información de información general el alumno como decía en este módulo de asignatura puede ver en qué asignatura está ¿de acuerdo? puede ver quién es su coordinador de asignatura y tener un contacto también con él a través del correo electrónico puede saber quiénes son el resto de profesores tanto de departamento como coordinadores de prácticas que están participando en esa asignatura es decir le facilitamos también el contacto con cada una de las personas que intervienen en su asignatura y como decía sabe también cuáles son los periodos de evaluación es decir todo esto es lo que el coordinador de asignatura programa al inicio de él y también puede saber las rotaciones que se le han asignado esta es una aplicación de prueba pero imaginaos que aparecerían aquí dos rotaciones con las fechas fin que se le han asignado